El título del proyecto que presentamos en estas jornadas es Estado, sujetos y política en el capitalismo neoliberal, lecturas bajo coyuntura de las teorías críticas contemporáneas. Entonces, ciertamente situamos nuestra tarea de investigación en esta coyuntura latinoamericana marcada por el giro regresivo que pone fin a los ciclos de los denominados gobiernos progresistas o populares en buena parte de la región, que hoy parecen alumbrar nuevas oleadas populares, pero en un escenario de gran empoderamiento de las derechas. En esta coyuntura nos interrogamos o buscamos elementos para entenderla en el generoso campo de las teorías críticas contemporáneas, elementos conceptuales para reflexionar, en definitiva, sobre las preguntas más urgentes de nuestro tiempo. Nos interesan especialmente las formas en que son definidos y anudados neoliberalismo, Estado y práctica política y cómo se articulan estos términos en el horizonte de un proyecto emancipatorio. A partir de allí recorremos entre los distintos miembros del equipo las propuestas de Althusser, Pulanzas, Hart, Negri, Rancié, Badiou, Mouf, Laclau, Balibar, Cisec, pensadores latinoamericanos como García Linera, De Sousa Santos, Dussel. Y a partir de allí armamos un mapeo que identifica contrastes, puntos de adversidad y vecinajos, siempre con la mira puesta en la urgencia de las condiciones de la coyuntura. Para este breve video he elegido centrarme en un aspecto muy puntual referido a cómo fue mutando la cuestión de la emancipación y de sus sujetos en el campo de la teoría que entendemos sobredeterminado por la política. Cuando Bátimo publica Más allá del sujeto, en 1981, La muerte del sujeto, como la llaman sus propios cultores, ya es una tendencia con ánimos hegemónicos en el campo de los pensares críticos que emergen del caldo convulsionado de la llamada crisis del marxismo. En ese momento terminal, pero que se supo no lo era. Sospechada de universalizante, violenta y autoritaria, la categoría de sujeto, componente esencial de las filosofías de Descartes, Kant y Hegel, laborada luego por el marxismo como sujeto emergente de la lucha de clases capaz de conocer y transformar el mundo, resulta desplazada por la propuesta de una subjetividad escindida y carente de todo fundamento, o bien siguiendo posiciones más radicales por la afirmación de la muerte del sujeto como figura constituyente de los procesos cognitivos y políticos que son los que nos interesan. Paralelamente, los principios básicos en que se sustenta la construcción marxista de la revolución, como inevitable, como propiciada por las propias relaciones del sistema capitalista, como protagonizada por la clase obrera industrial a la que le cabe la dirección política de ese proceso, esta máxima que no hay teoría sin revolución, ni revolución sin teoría, también entran en crisis. Reeditada en los años 60 y 70 bajo múltiples variantes por movimientos marxistas de todo el mundo, esa idea de revolución no pudo resistir el embate de las críticas a los socialismos reales, las derrotas a los movimientos armados e insurreccionales de América Latina, la guerra entre Chile y Vietnam, los horrores de los regímenes estalinistas y el giro capitalista del maoísmo. En ese espacio abierto por la crisis del sujeto de emancipación, la ortodoxia de la diseminación del poder, las micropolíticas y las resistencias diseminadas, junto a la reivindicación de la multiplicidad de narrativas en reemplazo de la verdad, también acusada autoritaria, pasan a ocupar el centro de la escena intelectual. Detrás de las políticas totalitarias, afirma cierto posmodernismo, se parapetan las ambiciones del sujeto moderno. Un ejemplo, Foucault, convertido en poco tiempo más en autor de culto de la izquierda, propone dejar de concebir el poder del Estado como instrumentalizado por una clase, abocada a una función represiva, y cambiar el campo de preguntas. Ya no tanto la cuestión del sujeto, quién ejerce el poder, sobre quién, ni la esencia del poder, sino su modo de funcionamiento y sus efectos. Cómo funciona, qué produce. Pero, llegaron los 90, con las oleadas neoliberales a cuestas, y en el campo de batalla teórico, acostumbró a hegemonías cambiantes, comienzan a dar codazos fuertes en un trabajo de descolocación, que es propio de su dinámica, las críticas a la muerte del sujeto. Hay como una resurrección de la categoría de sujeto. La concepción postmoderna, el sujeto múltiple, contingente y aleatorio, en libre flotación respecto a las tramas socioeconómicas, opuesto al sujeto centrado y determinado por el que brega el marxismo, se comienza a poner en duda. No conduce a despachar todo sujeto, proyecto de solidaridad política, bajo la sospecha de que es normalizador. Cómo plantear propuestas de acción que no sean reclamos dispersos, sin destinatarios. Cómo llevar adelante resistencias múltiples que no resulten en puntadas sin hilo. La ausencia de todo sujeto político no conlleva aceptar calmadamente el funcionamiento de la lógica del capital. En estos recelos, en estas sospechas, en estas impotencias, fermentan las denominadas nuevas teorías críticas. En realidad, no son totalmente nuevas, sino que recuperan muchos de los interrogantes emergentes de la crisis del marxismo, pero lo que tienen de novedoso es respecto del postmodernismo previo, que recuperan la crítica del orden capitalista como inseparable de la formulación de un proyecto emancipador. Y todo proyecto emancipador tiene un sujeto que es su portador. No necesariamente total, puede ser parcial, pero sujeto al fin. Frente a la desconfianza en los grandes proyectos emancipatorios, las teorías críticas que pasan al frente tras la caída del muro a Berlín, retoman en forma más o menos abierta, según los casos, las preguntas por las subjetividades, por los sujetos y las sujetas políticas que pueden tornar posible la transformación del orden capitalista. Pero, en fin, si el interrogante revive, lo hace a su modo y sin dejar de acusar el impacto, los reproches que reciben desde hace décadas las formulaciones marxistas clásicas sobre la determinación en última instancia por las relaciones de producción, sobre el carácter central de la clase obrera, sobre el poder de Estado como objetivo principal de las luchas, entre otras tantas. En otras palabras, el retorno al hemisferio izquierdo a las preguntas por una práctica política emancipatoria y por la encarnadura de sus sujetos, lanzadas en abierta confrontación con las líneas directrices del proyecto postmoderno, no implica una concesión de fondo al llamado sujeto marxista. Y aquí intervienen estas propuestas de las que hablaba antes. La empresa de Badiou, marcada por la intención de renovar la idea de sujeto, pero en otros términos, como un acontecimiento. El sujeto como acontecimiento impredecible, desligado de todo sentido del histórico contingente. La intervención de Rancié, que también busca una recuperación de la cuestión de la subjetividad, pero a partir del desacuerdo, entendido también como irrupción en la normalidad. Laclau, con su idea de la política como práctica articulatoria de demandas insatisfechas, en fin, las propuestas de Javi Negra de un nuevo proletariado universal, como subjetividad emergente de la producción, entre otras tantas, son entonces esta materia prima que nos interesa indagar, investigar, para a partir de allí pensar las prácticas políticas y los sujetos en nuestra América Latina. Bueno, muchas gracias, espero se haya entendido.